La guía del profeta. Su guía al vestir, comer y beber. Sus colores preferidos. El blanco era uno de sus colores favoritos y dijo, las mejores de vuestras prendas son las blancas, así que úsenlas y envuelvan a vuestros fallecidos en ellas. Su ropa. Él usaba la ropa más sencilla. A veces usaba algodón, lana o a veces lino. Siempre comenzaba con su mano o pie derecho al ponerse la ropa. Moderación en el vestir. Algunos de los primeros musulmanes dijeron, nos disgustaban dos tipos de ropa. La que busca llamar la atención, la ropa costosa y jactanciosa y la ropa que parecía de mala calidad y vieja, como para mostrar ascetismo. Adullah ibn Umar, que Dios tenga misericordia de él, narró. El profeta, que la paz sea con él, dijo, si alguien usa una prenda para obtener fama, Allah lo vestirá con una prenda similar en el día del juicio y luego le prenderá fuego. Esto se debe a que pretendía ser jactancioso con orgullo y arrogancia. Por ello, Allah le castigará. Adullah ibn Umar, que Dios tenga misericordia de él, también escuchó al profeta, que la paz sea con él, decir, el que tenga su vestido debajo de sus tobillos por orgullo, Allah no le mirará en el día del juicio. Su comida. Nunca solía rechazar lo que le ofrecían de comida, ni discutir por lo que no había. Todas las cosas permitidas y buenas que se le ofreció, se las comió, a menos que fuera algo que no le gustaba personalmente, o no por una prohibición general. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, el mensajero de Uba nunca encontró fallas en la comida. Si tenía ganas de comerla, comía, y si no le gustaba, lo dejaba. Descripción de cómo comía. La mayoría de veces comía al suelo en un hogar destinado a la comida. Solía comer con tres dedos. No comía reclinado. Decía Bismillah en el nombre de Allah, al comenzar a comer, y decía, Alhamdulillah, las alabanzas son para Allah, cuando terminaba. Después de terminar su comida, se lamía los dedos. Su bebida. Él, que la paz sea con él, bebía sentado. Además, no le gustaba que alguien bebiera de pie, a menos que no pudiera sentarse. Compartía su bebida primero con quienes estaban a su derecha, incluso si las personas mayores estuvieran a su izquierda. Su vida marital. El mensajero de Uba, que la paz sea con él, dijo, Las mujeres y el perfume me han sido de lo más querido de este mundo, y mi consuelo está en la oración. Él, que la paz sea con él, solía dividir entre sus esposas sus noches, tiempo y capital. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, Cuando el mensajero de Uba, que la paz sea con él, tenía la intención de emprender un viaje, escogía entre sus esposas para ir con una de ellas. Su comportamiento con sus esposas era con la mejor convivencia y los mejores modales. Él, que la paz sea con él, reposaba en el regazo de Aisha, que Allah tenga misericordia de ella y recitaba el Corán, incluso si ella estaba en su ciclo mensual. Mientras Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, estaba en su ciclo, él, que la paz sea con él, le decía que usara una prenda más baja y juguetuaban mutuamente. Le daba besuqueos cortos mientras ayunaba. Debido a su amabilidad y buen carácter con su familia, él facilitaba que ella se divirtiera y jugara. Compitió corriendo durante sus viajes dos veces y una vez luchó juguetonamente mientras ambos solían salían de la casa. El mensajero, que la paz sea con él, no regresaba a su casa de noche. Solía venir por la mañana o por la tarde y prohibía que una persona sorprendiera a su familia al regresar del viaje por la noche. ¿Cómo dormía? Cuando iba a la cama decía, en el nombre de Allah, vivo y muero. Cada vez que el profeta, que la paz sea con él, se iba a la cama por las noches, solía juntar las palmas de sus manos, soplaba sobre ellas, recitaba Suratul Ijlas, Suratul Falag y Suratul Nas, luego frotaba sus palmas sobre todas las partes que pudiera de su cuerpo, comenzando con su cabeza, cara, frente y finalizando con el resto de su cuerpo. Solía hacer esto tres veces. Cuando el mensajero, que la paz sea con él, quería ir a dormir, ponía su mano derecha debajo de su mejilla y decía tres veces, oh Abba, protégeme de tu castigo, el día en el que levantes a tus siervos. Cuando el profeta, que la paz sea con él, se despertaba, decía, toda alabanza es por Allah, que nos dio la vida después de hacernos morir, y Azael es el regreso. Luego, Usab el Miswak. Él, que la paz sea con él, dormía la primera parte de la noche, lloraba la última parte de ella. A veces, se quedaba despierto para atender asuntos que beneficiaran a los musulmanes. Sus ojos, que la paz sea con él, dormían. Sin embargo, su corazón seguía despierto. Nadie solía despertarlo hasta que él mismo, que la paz sea con él, se despertaba. Él, que la paz sea con él, fue el más equilibrado en su sueño, ni demasiado largo, ni demasiado corto, y esta es la mejor manera de dormir. Su guía, al tratar con otros, que la paz sea con él. Bromeaba con la gente, pero sólo decía la verdad en sus bromas. Hacía juegos de palabras siempre basados en la verdad. Él aconsejaba y pedía consejo. Él visitaba a los enfermos. Seguía los procedimientos de los funerales. Respondía a las invitaciones que le hacían. Estaba junto a los pobres, junto a quienes tenían necesidades especiales, y con los necesitados atendiendo sus necesidades. Escuchó poemas en los cuales se le alababa, sin exagerar, y compensó al poeta. Sin embargo, la alabanza a otras personas, en otros poemas, era en mayor parte falsa. Él, que la paz sea con él, reparó sus sandalias con sus manos, así como remendó su ropa y su cubo. Ordeñó sus ovejas, limpió su ropa, se sirvió la comida a sí mismo y a su familia, y cargó ladrillos con sus compañeros cuando construyó la mezquita. A veces se ataba una piedra al estómago para contener el hambre, y otras veces estaba satisfecho. Recibió invitados y fue alojado. Recibió hiyama en la mitad de la cabeza, la parte posterior del pie, dos puntos a cada lado del cuello y en el tobillo. Fue tratado con medicamentos, que la paz sea con él. Se cauterizó, pero nunca lo pidió. Realizó roquea, pero nunca la pidió para sí mismo. También protegió a los enfermos de lo que les hiciera daño. Era, que la paz sea con él, el mejor de las personas en su trato con los demás. Si pedía prestado algo, lo devolvía con algo mejor de lo que había pedido prestado. ¿Cómo caminó? Caminaba que la paz sea con él rápido. Aun así, era el mejor y más tranquilo al andar. Era, que la paz sea con él, más rápido que sus compañeros caminando, quienes se fatigaban tratando de adelantarlo. A veces caminaba descalzo o en sandalias. Cuando caminaba con sus compañeros, a menudo él iba atrás de ellos. Caminaba con sus compañeros individualmente o en grupo. Su guía al recordar a Allah. Fue el mejor que la paz sea con él al mencionar y recordar a Allah. De hecho, todas sus palabras y discursos fueron para recordar a Allah y a lo que amaba. Mencionaba a Allah cuando se despertaba, cuando comenzaba a rezar, cuando salía de su casa, cuando entraba en la mezquita, en la mañana y en la tarde, cuando se ponía la ropa, cuando entraba o salía de la casa, cuando entraba a un lugar para descansar, antes de entrar al baño, antes y después de realizar la abrucción, cuando escuchaba el llamado a la oración, al ver la luna nueva, antes y después de comer, también al estornudar. Número de actos de la Sunna. El mensajero va que la paz sea con él, dijo. Diez son los actos de acuerdo a la fitra, es decir, a la naturaleza. Cortar el bigote. Dejar crecer la barba. Usar el palillo de los dientes, es decir, el siwak. Limpiar la nariz con agua. Cortar y lavar las uñas. Lavar las articulaciones de los dedos. Cortarse el pelo del debajo de las axilas. Afeitarse el pubis y limpiarse las partes privadas, después de las necesidades, después de las necesidades físicas. Con agua. El narrador dijo, me he olvidado de la décima, la circuncisión. Comenzar con la derecha. Le gustaba comenzar con la derecha al ponerse las sandalias, al caminar, en su purificación, al dar y coger algo, al comer y beber. Sin embargo, usaba su izquierda para limpiarse o para eliminar cualquier impureza. Cabello. El profeta, que la paz sea con él, a veces se cortaba todo el cabello y a veces se lo dejaba largo por completo. Al profeta, que la paz sea con él, le encantaba usar el siwak. Lo usaba cuando estaba ayunando o cuando no ayunaba. Después de despertarse, en realizar una ablución, justo antes de la oración, al entrar en su casa, él, que la paz sea con él, usaba un tipo de rama llamada harak para ello. Perfume. El profeta, que la paz sea con él, amaba el perfumarse y usaba mucho perfume. Barba y bigote. El profeta, que la paz sea con él, dijo, hace lo contrario de lo que hacen los incrédulos. Deja crecerte la barba y córtate el bigote. Tiempo. Anas, que Dios tenga misericordia de él, dijo, el mensajero de Oba estableció un límite de tiempo para rasurar el bigote, cortar las uñas y depilar el pubis. No debíamos dejar de hacerlo durante más de cuarenta días, dijo en otra ocasión cuarenta noches. Su hablar. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, el mensajero de Oba, que la paz sea con él, no habló rápidamente como lo hacen ustedes, sino que hablaba con mucha claridad, sin dar lugar a dudas. Tanto que quienes se sentaban con él memorizaban lo que decía. Cada vez que el profeta, que la paz sea con él, decía algo, repetía sus palabras tres veces para que los significados se entendieran completamente. Y cada vez que se encontraba con las personas, los saludaba y repetía el saludo tres veces. No hablaba cuando no era necesario. Sin embargo, cuando hablaba, lo hacía de una manera concisa, con pocas palabras y con un gran significado. Nunca habló de asuntos de los demás, que no fueran los suyos, sino que habló de cosas de las que esperaba obtener recompensa. Nunca habló indecentemente, ni usó lenguaje obsceno. Tampoco era ruidoso. Su risa. Su risa, que la paz sea con él, era una sonrisa. En su risa más amplia se podían ver sus dientes molares. Su llanto. Nunca solía hacer ruido o alzar la voz cuando lloraba. Sin embargo, sus ojos derramaban lágrimas y se escuchaba un zumbido en su pecho. A veces lloraba al pedir misericordia por el difunto, al temer o tener misericordia por su comunidad, por temor de Allah o al escuchar el sagrado Corán. Su sermón. Dio la jutba, discurso religioso, de pie, o en el suelo, o en el púlpito, o montado en un animal. Javir, que Dios tenga misericordia de él, dijo, cuando el mensajero Bobá decía la jutba, el sermón, sus ojos se ponían rojos, su voz se elevaba y su enojo aumentaba, de modo que era como alguien que advertía al ejército. Cada vez que daba la jutba, comenzaba alabando a Allah. Se dirigía a la gente directamente, cada que era necesario y para su beneficio.